Es curioso lo que ocurrió ayer en el primer pleno de la legislatura tras la vuelta de vacaciones. Se deberían haber aprobado los presupuestos, pero el PSOE de Calamocha alegó falta de antelación. Y los vecinos de Baguena y de Fuentes Claras son los últimos en celebrar sus fiestas patronales con chocolatadas y carrozas de disfraces. Las amas de casa inician su primera actividad del trimestre tras las vacaciones. Si les gusta leer, no se pierdan este informativo.